Continúa el Instituto Nacional de Antropología e Historia con el hallazgo de restos arqueológicos y paleontológicos en el arroyo de los Cobos de la ciudad de Aguascalientes. Como en todo el estado de Aguascalientes encontramos vestigios prehispánicos, esporádicamente, hemos encontrado también ahí restos de material arqueológico, material histórico y material paleontológico. Esos materiales arqueológicos están más o menos entre los años 600 y 900 de nuestra era. Estos descubrimientos han sido a través de personal autorizado por el INAH, sin embargo, en una parte de esa zona se va a autorizar construir unidades de vivienda. Sí, se han encontrado, se han tenido presencia de fragmentos de defensas de mamutes y hay restos de otros tipos de fauna de esa época. Pero sí, respecto a los materiales arqueológicos, hay restos de cimentaciones, hay restos de vestigios de material cerámico y de herramientas de piedra. Desde hace más de dos años han sido encontrados estos restos fósiles. El Instituto de Antropología presuntamente autorizó a una empresa inmobiliaria rescatar restos arqueológicos en el Arroyo de los Cobos a cambio de recibir el permiso para construir. Hasta el momento el INAH no ha confirmado si parte de este hallazgo corresponde a la búsqueda de la empresa con quien acordaron el convenio. Con imágenes de Jonathan Flores Paninformativo, Jesús Peralta Medina.